esta descargado que presuriten el ramo que lo que? que presuriten que presuriten el ramo que pongan agua que pongan agua ya chicas este ya está arriba pánico entre los visitantes del centro comercial Los Mayales Plaza Comercial causó un incendio que se registró dentro de uno de los locales las causas de la conflagración que se presentó en la mañana de hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, según indicó el sargento Charis del cuerpo voluntariado de Valledupar acudieron a la emergencia 5 máquinas con 18 unidades las llamas iniciaron un establecimiento comercial de razón moda y diseños S.A. en los locales 158 y 159 de la segunda etapa del centro comercial el establecimiento comercial distribuidor de calzados, bolsos y correas de cuero que dejó pérdidas millonarias el fuego alcanzó a consumir un 95% de los productos el centro comercial en un comunicado de prensa informó que el incidente fue atendido por los brigadistas del lugar con base en los protocolos de seguridad establecidos con el apoyo del cuerpo de bomberos de esta ciudad y que el servicio a los clientes y visitantes fue restablecido en horas de la tarde de la tarde le ponen esta tarde te te Gracias.